En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, servidores públicos del Ayuntamiento de Aclixco recibieron capacitación por parte de la Controlaría del Estado sobre la reforma constitucional a través de la cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, apoyados por la transparencia y rendición de cuentas. Durante el evento, el edilaquisquense José Luis Calías Iberra aseguró que en este curso fortalece sobre todo el conocimiento y profesionalismo de los sectores públicos, ya que en la actualidad y conforme a las nuevas reformas a la ley, se debe estar actualizado para mejorar el desempeño en su trabajo. José Eduardo Hernández, subsecretario de la Contraloría del Estado, añadió que debido a la aplicación del nuevo Sistema Penal Anticorrupción, el cual entró en vigor el pasado 19 de julio del presente año, el servidor debe cumplir de manera estricta con una serie de obligaciones que la normatividad exige. La actual administración se mantiene en constantes acciones, buscando fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y servidores públicos en un marco de promoción de la legalidad y buenas prácticas. Cabe hacer mención que gracias a las acciones que el Gobierno Municipal ha realizado, ha obtenido menciones como el único municipio reconocido por el INAFED, como garante de la planeación del territorio y los servicios públicos, así como el primer lugar del IMCO en calidad del presupuesto y del gasto, por la transparencia y desempeño financiero de entre 413 municipios evaluados. Gracias.